Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Alpnavruz y Ayka y Sinturán eran amantes que compartían una relación muy especial. En aproximadamente un año, su relación creció y su vínculo se hizo más fuerte. Sin embargo, su relación se vio afectada por los celos de Alpnavruz de vez en cuando. Finalmente, incapaz de hacer frente a los celos, su relación terminó. Los intentos de comunicación y reconciliación entre los dos amantes fracasaron y Alpnavruz y Ayka y Sinturán se separaron. Sin embargo, aunque su amor había terminado, el vínculo entre los dos amantes seguía siendo fuerte. El accidente ocurrió cuando los dos amantes decidieron tomarse unas vacaciones juntos para probar la fuerza de su vínculo. El lugar donde ocurrió el accidente fue el lugar donde Alpnavruz y Ayka y Sinturán formaron un vínculo especial entre los dos. Al final de las vacaciones, el dúo se dirigió a su casa por la misma carretera. Pero su libertad para gobernar había abusado demasiado de la fuerza de sus lazos. Alpnavruz y Ayka y Sinturán partieron rápidamente y tuvieron un accidente. La situación del dúo es buena en este momento, no se hizo ninguna declaración después del choque del dúo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Alpnavruz y Ayka y Sinturán eran amantes que compartían una relación muy especial. En aproximadamente un año, su relación creció y su vínculo se hizo más fuerte. Sin embargo, su relación se vio afectada por los celos de Alpnavruz de vez en cuando. Finalmente, incapaz de hacer frente a los celos, su relación terminó. Los intentos de comunicación y reconciliación entre los dos amantes fracasaron y Alpnavruz y Ayka y Sinturán se separaron. Sin embargo, aunque su amor había terminado, el vínculo entre los dos amantes seguía siendo fuerte. El accidente ocurrió cuando los dos amantes decidieron tomarse unas vacaciones juntos para probar la fuerza de su vínculo. El lugar donde ocurrió el accidente fue el lugar donde Alpnavruz y Ayka y Sinturán formaron un vínculo especial. Entre los dos. Al final de las vacaciones, el dúo se dirigió a su casa por la misma carretera. Pero su libertad para gobernar había abusado demasiado de la fuerza de sus lazos. Alpnavruz y Ayka y Sinturán partieron rápidamente y tuvieron un accidente. La situación del dúo es buena en este momento, no se hizo ninguna declaración después del choque del dúo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.